Yo, ante todo, agradecer al presidente y a David. Desde el primer momento ellos se esforzaron mucho en que yo pudiese estar aquí. La verdad que es un orgullo, porque que un club te ponga tanto interés en ti es lo que más me ha traído de este proyecto. Y la verdad que estoy muy contento porque hemos podido hacerlo y al final estoy aquí, que es lo que importa. Y nada, muy contento porque es un paso que quería dar y ha llegado a buen puerto y hemos salido beneficiados de todas las partes, que es lo que yo quería. No quería en ningún momento que el Cádiz fuera peor, nada. Yo quería que todo fuera bueno para los tres y así ha sido. He estado varios años en primera, en equipos de primera división y sobre todo sí que me ha faltado bastante continuidad. Yo creo que aquí, tanto con el cuerpo técnico, con el juego que transmite, que quiere para el equipo y por mis cualidades, yo creo que se adaptan y creo que va a ser un año en el que pueda dar un paso adelante. Estamos tranquilos, tenemos que perder un poquito de respeto a la categoría, salir con atrevimiento, que es lo que nos faltó el otro día. Salimos un poquito como acobardado y el Sevilla nos comió. Entonces, bueno, yo creo que eso, que aunque sea el calendario al principio un poco difícil, tenemos que ser el rayo vallecano, salir con muchísimas ganas, mucha ilusión y sobre todo haciendo estos juegos y no perder nuestra identidad. La verdad que han depositado mucha confianza en mí y eso para mí es muy, muy importante. Por eso he decidido venir a este club que ya conozco, que me siento como en casa y no prometo números ni nada, sino que vamos a dar el 100% en cada partido y crecer como futbolista, ayudar al club a crecer también aquí en primera división. La verdad que es una idea parecida, yo creo que eso es muy importante, que el club mantenga sus ideas. Han luchado mucho por estar aquí y creo que es una etapa muy bonita para crecer.